Los otros días les mostré como habíamos sembrado las semillas de acelga nuevas y todavía no se veían que habían empezado a crecer Bueno, ahora les voy a mostrar como en una semana, 10 días, empezaron a crecer, a brotar y a crecer Vemos algunos acá, acá tenemos otras, acá tenemos otras Acá están creciendo, acá hay otra De a poquito crecen y una vez que empiezan con el impulso, el crecimiento, no paran Ya después cuando tienen un tamaño adecuado las vamos a trasplantar Pero bueno, acá podemos ver como fueron creciendo En cada macetita pusimos dos semillas o algunas, o algunas varias Y bueno, a veces algunas nacen y otras no Es una selección natural Estas ya están más grandecitas Ahí se puede ver el tallo rojo Y las hojitas, ya tienen dos hojas grandes y dos hojas chiquitas Estas están mucho más grandes que otras que están más chiquititas Vamos a ver el tallo rojo ¡Buenblos! ¡Buenblos! ¡Buenblos!